Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión tenemos una temática que ustedes mismos han votado y es acerca de las concepciones de neoliberalismo o los estudios acerca del mismo que habían realizado Michel Foucault como Pierre Bordier. La mayoría de ustedes habrá leído alguna vez a estos autores en la facultad, pero no muchas veces algunos textos que hablen de los dos a la vez, ya que la mayoría de ellos no ha colaborado, por lo menos en vida. Vamos, que si bien Michel Foucault y Pierre Bordier eran coetáneos, es decir, eran de la misma generación y habían compartido más o menos los mismos círculos intelectuales en la Francia del siglo XX, por obvias razones, la vida de Foucault fue mucho más breve, mucho más corta, mucho más trunca y obviamente la vida de Bordier fue más larga y también más prolífica en cuanto a producción intelectual. Ahora bien, con respecto al tema en particular que nos toca es algo sumamente interesante, porque Foucault ustedes saben que es el acuñador del término neoliberalismo en cuanto a filosofía y ciencias sociales. Ahora bien, este término él lo utiliza en el curso del Collège de France de 1979, si no me equivoco, que luego es publicado pero 20 años más tarde, es decir, hasta la década del 2000 no tenemos acceso a dicho curso, no así en otros ámbitos como en el ámbito anglosajón en el cual tuvo una entrada mucho más temprana. Es decir, piensen en las fechas. Antes del gobierno de Thatcher y antes del gobierno de Reagan, Foucault ya está viendo las preconfiguraciones de aquello que se va a llamar neoliberalismo. Ya las está describiendo de lo que se está por venir, de lo que se está cosiendo en la olla justo en ese momento. Lo visionario que son sus reflexiones a este respecto. Ahora bien, obviamente las concepciones de Bordier respecto al neoliberalismo no son tan tempranas como las de Foucault, sino que Bordier tuvo la posibilidad por sobrevivir a Foucault de ver cómo se desarrollaron las políticas neoliberales en las décadas del 70, del 80 y del 90 y por lo tanto analizarlas, investigarlas y, por qué no decirlo, combatirlas, ya que ambos autores eran rigurosos en lo académicos, pero comprometidos en lo político. Si bien ellos eran los más asépticos y neutrales en cuanto a producción teórica, su compromiso político era del 100%. Entonces, tenemos aquí una paradoja. Un autor que vio las preconfiguraciones del neoliberalismo y otro que pudo presenciar el auge y desarrollo del mismo y, por lo tanto, analizar, investigar y combatir dicho fenómeno. Ahí está la gran diferencia. Obviamente, también el análisis que los dos hacen de los mismos va a ser distinto, porque Foucault es un filósofo avant la letra, o un historiador o un cientista social avant la letra, y obviamente Pierre Bordier es un consumado sociólogo. Y ahí donde Foucault se oponía a las disciplinas, a la burocracia, al establishment intelectual, vemos cómo la figura de Pierre Bordier es la de un intelectual destacado. Si bien, los compromisos de ambos dos siempre estuvieron apartados del establishment intelectual, o, por así decirse, no se les puede considerar intelectuales orgánicos. Ahora, vamos al análisis que es lo más importante después de esta intro monumental de cuatro minutos, que es seguramente lo que ustedes estaban esperando, lo que ustedes estaban anhelando de este video. Vamos a ver, no voy a dedicar un video entero a definir neoliberalismo según Foucault, porque ya lo he hecho en dos ocasiones, así que voy a dejar en pantallitas finales las definiciones de liberalismo y de neoliberalismo según Michel Foucault. Voy a ver, tratar de hacer un raconto de un minuto. ¿En qué consiste la lógica del liberalismo? Para Foucault, el liberalismo es una forma de gobierno. Así como la anterior forma había sido la monárquica estatal, donde regía la razón de estado, la maximización del poder del estado a costa de sus súbditos o a costa de sus integrantes, obviamente la lógica del estado lo que rezaba era hacer morir, dejar vivir. Esta es reemplazada por la nueva lógica liberal. La lógica de los estados liberales nacientes es la de dejar morir, hacer vivir. Es decir, de lo que se trata en el liberalismo es de gobernar, regular y controlar la vida de los ciudadanos, la vida de las grandes poblaciones que ahora el estado debe administrar. Ya no se trata de administrar recursos y un territorio, sino de administrar y gobernar poblaciones. Obviamente se va a coadyuvar con los mecanismos de disciplinamiento que ya fueron analizados en el vigilar y castigar, pero el disciplinar no es la forma más eficiente de controlar y gobernar un grupo poblacional. La forma más eficiente de controlar y gobernar, de dirigir las conductas, de gobernar a los vivos, es precisamente que estos no se sepan gobernados. Así, la lógica del liberalismo consiste en cuanto menos gobierne, mejor y más eficaz será el control sobre la ciudadanía, sobre la población. ¿Y sobre qué se debe controlar o legislar? Precisamente sobre el cuerpo poblacional. Y por cuerpo poblacional entiendo precisamente nacimientos, defunciones, matrimonios, tasa natalicia, alimentación, sistemas de higiene, sistemas de vacunación, sistemas de salud previsional, sistemas de jubilación, sistemas de seguros de vida, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que el liberalismo lo que tenderá es a garantizar la seguridad de la población, pero no mediante intervenciones directas que obliguen o sancionen al ciudadano, sino mediante el fomento del interés individual, llevándolo hacia el interés colectivo. Vamos, las máximas utilitaristas, el mayor bien hacia la mayor cantidad de personas posibles. De tal modo que garantizando unos derechos individuales elementales, luego se fomente el individuo, la ambición o la rectitud necesaria para que eduque a sus hijos, los mande a la escuela, para que trabaje y mantenga a su familia, para que garantice su seguridad previsional, etcétera, etcétera, etcétera. En esto consiste la lógica liberal, no la intervención directa del gobierno, del monarca o del soberano por sobre el cuerpo de sus súbditos, sino dar la libertad de acción a los ciudadanos para que ellos elijan dentro de un panorama que posibilite el mejor desarrollo eficaz de la población mediante la economía política, vamos a decirlo claramente. En esto consiste la gubernamentalidad. El gobierno y la conducción de las conductas mediante la economía política, y mediante un proceso que se consiste en precisamente no tocar al individuo, sino al contexto. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces el neoliberalismo? Pues se me hizo larguísima la introducción al liberalismo que quería hacerla en un minuto. El neoliberalismo consiste en una vez que el Estado y el mercado han fracasado en estas políticas, se ha implementado una nueva política que lo que debe garantizar y permitir es la competencia del mercado, evitando los monopolios y demás, y garantizando la seguridad previsional, es decir, de ante cualquier imprevisto, seguros de vida, de desempleo, de enfermedad, o de jubilación, cualquier tipo de pensión, mediante la capitalización individual, es decir, que sean los individuos que ahora ahorren y capitalicen frente a futuros riesgos. Vamos, que lo que se impone en el neoliberalismo es una nueva lógica de gobernar, una lógica para gobernarlos a todos, con la anuencia de todos, y sin intervenir sobre ninguno. Que la lógica del mercado, la eficiencia, el management, la autorregulación y control de la vida para volverla la más eficaz y eficiente posible, controlar y prevenir riesgos, sea llevado a cabo por cada uno de los individuos que conforman una sociedad. Entonces, ¿de qué se trata lo que describe Foucault como neoliberalismo? El neoliberalismo no es una política estatal, no es la ampliación del mercado hacia las esferas del Estado, es más bien una nueva forma de gobernar y una nueva forma de subjetivar, y en tanto que nueva forma de subjetivar es una nueva forma en que el Estado ejerce su gobierno y su control sobre las poblaciones. Todos sabemos la paradoja que esto conduce, gobernar más para gobernar menos, ejercer más control para garantizar libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Así se da cuenta de lo que Foucault entiende por neoliberalismo, la lógica del mercado inmiscuida hasta el más mínimo proyecto y práctica de vida. Por lo tanto, está en contra de la lógica represiva según la cual el Estado, el partido o los gremios gobernaban a los ciudadanos y luchaban por tales o cuales intereses. Está a favor de una lógica en la cual el poder no reprime, sino que crea las condiciones de posibilidad de existencia de la subjetividad de lo que nosotros deseamos, y lo deseamos por interés y motos propio, porque así lo fomenta el sistema y el mercado. Somos libres de decidir entre determinadas opciones, y elegimos libremente la autoexplotación, por así decirse, pero es porque así lo hemos elegido libre e individualmente entre las opciones que nos han dado. Para hacer metáforas más sencillas, somos tan libres como un pez es libre de nadar en su pecera. Ahora, esto podríamos relacionarlo directamente con el concepto de hábitus en Pierre Bourdieu. Tampoco voy a definir hábitus, porque ya lo he hecho en otros videos, lo voy a dejar acá y en pantallita finales, y porque me tomaría más de 45 minutos seguro. Pero bueno, todos ustedes conocen el concepto de hábitus, o más o menos, las estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Aquellos esquemas de percepción y acción, estas disposiciones durables o duraderas, que tienden a reproducir el contexto que les dio origen, y precisamente el hábitus se comporta en el neoliberalismo como aquellas opciones que te ha dado el mercado para que elijas lo que quieras de tu vida. Como estos esquemas de percepción y acción, que no limitan y prohíben la acción del individuo, sino que le dan la posibilidad de elegir entre unas determinadas opciones. Este sentido práctico del cual hablaba Bourdieu, esta incorporación de las normas y las reglas del juego, que te llevan a actuar de determinada manera para tratar de conservar y acrecentar tu capital económico, cultural, político, social, simbólico. Entonces, estos son los puntos de contacto que yo veo. En un sentido micro, como el neoliberalismo es una nueva forma de gobierno de las conductas de las poblaciones, estas conductas, ya sea la sexualidad, la pareja, la educación, todas las micro conductas de las cuales hablaba Foucault. Un día voy a hablar de macropoder y micropoder en Foucault, porque algunos piensan que Foucault se oponía a la hipótesis jerárquica vertical del estado y nada más. O sea, que el poder era fluido, que podía ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y siempre había una simetría en el vínculo. Obviamente eso está en Foucault, pero porque Foucault quiere recordar que frente a todo acto de poder es posible un acto de resistencia y de libertad. Decía Foucault, yo estoy aquí para que ustedes recuerden que son más libres de lo que creen, pero no por ello Foucault obvia la dominación. Existen relaciones de poder donde los esquemas de dominación son constantes, dirá Foucault, y eso está obviamente indescriptiblemente garantizado en los esquemas represivos del estado, etcétera, etcétera, etcétera. No es que Foucault venga a negar la dominación, sino que viene a recordar la capacidad de resistencia y de libertad que tienen los individuos. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Se me hizo larguísimo, pensé que la podía sintetizar un poco mejor. Sin más, si quieren saber más sobre neoliberalismo, en pantallitas finales, y si quieren saber más de hábitos, también en pantallitas finales. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo a que este sea un canal, el canal más grande de la divulgación de las ciencias sociales en YouTube, en la plataforma. Sin más, si te ha gustado, compártelo, y nos vemos. Adiós.